Al municipio de Cereté llegarán inicialmente 12.000 vacunas contra el COVID-19, así lo confirmó el alcalde Luis Antonio Reynals en conversación con este medio. El mandatario aseguró que el municipio está listo para empezar el plan de vacunación, por lo que hace algunos días fue inaugurado un centro de salud donde estarán refrigeradas las dosis. Y ellos nos dicen que nos van a suministrar 12.000 vacunas por el momento, y que nos van a seguir suministrando. Sí, hicimos un censo con el CIRBEN. Es decir, los adultos mayores van de primero. Los adultos mayores, los médicos, por supuesto, de la AES Camus y del Hospital San Diego van de primero. Y las prioridades en adultos, en niños, o sea, hemos priorizado esa parte más que todo en los adultos. Mayores de 80 años. Sí, que son los que nos preocupan. Es de recordar que según las proyecciones del gobierno nacional, Colombia comenzará la vacunación contra el COVID-19 el próximo 20 de febrero. En la fase inicial, el departamento de Córdoba recibirá más de 359.000 dosis.